Y es que ella es una muñeca, tiene un golpecito que da para hacerte en la discoteca Ya conoce la yeka, y con su fragancia te motiva a cometerla completa Es un mujerón, que con el pantalón, rápido te lleva a la tentación Y como si es provocación, ella me mandó una foto frequeando si hablamos por el phone Mándame una foto freca, que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, dime dónde estás pa' yo frenarte Mándame una foto freca, que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, dime dónde estás pa' yo frenarte Tú me tienes maquinando, y cuando no te veo siento que mi corazón se está quemando No es que te estoy ilusionando, pero es que cada día más le llego a que me estoy enamorando No vivimos involucrando, tirando, llamando, pensando y testeando Y si estoy tomando, me voy en una como en la primera Y comienzo a hablar de amor como si Cupido fuera Si tu padre lo entendiera y me permitiera, yo te cuidaría más que cualquiera Pero tengo que llegarte de afuera, porque como quieras conmigo es que tú te desesperas Juntos tú y yo, donde compartamos, que no sea por teléfono Que nadie nos diga que no, que no hay interferencia, yo sé que tú lo quieres como yo Juntos tú y yo, donde compartamos, que no sea por teléfono Que nadie nos diga que no, que no hay interferencia, yo sé que tú lo quieres como yo Mándame una foto fresca, que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, dime dónde estás pa' yo frenarte Mándame una foto fresca, que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, dime dónde estás pa' yo frenarte Contigo quiero encharcarme, casarme, mudarme Pero primero tengo que limpiarme La amiga tuya quiere difamarme, porque le diste el dato calentón Ahora no deja de llamarme, nadie lo hace como tú Si estoy aburrido te llamo na' más pa' que me dé la luz Por ti he dejado de Dacapú, y de hacer malo coro Pa' que no me venda ningún camu Siempre te freno y no te fallo, no es na' que te enamoren los panas Que piensen que soy pariguayo, y eso que solo es un ensayo Pero que ser a mí eso es seguro, como que yo veré en mayo Juntos tú y yo, donde compartamos Que no sea por teléfono, que nadie nos diga que no Que no hay interferencia, yo sé que tú lo quieres como yo Juntos tú y yo, donde compartamos Que no sea por teléfono, que nadie nos diga que no Que no hay interferencia, yo sé que tú lo quieres como yo Mándame una foto fresca, que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, dime dónde está pa' yo frenarte Mándame una foto fresca, que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, dime dónde está pa' yo frenarte Para él el líder, el dinámico, 19, no veré Yeah, 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 sabe que lo ve Cuchi blanco, CR, yo malo, dímelo Rafi, mami Si tú quieres yo te freno, pero mándame la foto, a yo involucrame Yeah Mándame una foto fresca Que yo estoy loco por robarte Solo sé que me gustaste, suena heavy, suena heavy